Periodista estalló por explicaciones de Francia Márquez sobre correo que rebotó. No saben qué hacer. La vicepresidenta aseguró que no es su problema que un documento enviado desde el Ministerio de la Igualdad a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes no haya llegado. La vicepresidenta Francia Márquez sigue siendo motivo de discusión por las recientes explicaciones que brindó luego de que congresistas de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes no recibieran un documento que debía enviar al Ministerio de la Igualdad, pues la también jefa de la cartera fue citada para exponer las razones por las cuales se ha presentado una baja ejecución de los recursos en el ministerio que lidera. El documento en cuestión contiene las respuestas de la cartera frente a diversas preguntas planteadas por los representantes, referentes al escaso manejo de los recursos. Pero en vista de que no lo recibieron, se quejaron y Márquez contestó indicando que se trató de un problema en la plataforma, por lo que no asumió ninguna responsabilidad al respecto. Quiero dejar la constancia de que no es cierto que como Ministerio de la Igualdad no se haya dado una respuesta. Aquí está la respuesta y aquí está la constancia de que el correo que tenemos de esta comisión se envió el día de ayer a las 9 y 22 minutos. ¿Qué rebotó? Dos veces lo mandado, rebotó. Eso ya no es problema mío, ni el ministerio. Toca revisar qué pasó con eso, indicó la vicepresidenta ante los congresistas. Sus palabras generaron indignación en el periodista colombiano Roberto Massili, que está exiliado de Portugal. En su cuenta de X dio a conocer una anécdota en la que cumplió con responsabilidades que le habían sido encomendadas en su trabajo periodístico. Contó que en los años 90, cuando laboraba como periodista freelance para un medio francés, se le indicó una hora específica para enviar un artículo. A pesar de que tenía su texto listo, no pudo enviarlo porque el gobierno de Hackfest, al azar, suspendió la línea de tele en Damasco. Dos horas después pudo cumplir con su actitud cometido en un hotel en el que su colega la BBC estaba hospedada. Eran otros tiempos, sin internet, precisó. Sin embargo, su artículo no pudo ser incluido en la notativa debido al retraso, así que finalmente el periódico no le pagó por la escritura del texto. El periodista confesó que no hizo ningún reclamo por la falta de pago porque sabía que habían cumplido con su responsabilidad, independientemente de las circunstancias que le impidieron hacerlo. En todo caso, entendió que debía ser profesional y asumir las consecuencias. Con este relato, el comunicador quiso advertir sobre la aparente falta de responsabilidad del gobierno del presidente Gustavo Petro, evidenciada en la respuesta que dio Francia Márquez ante los problemas que tuvo para enviar el documento solicitado por los congresistas. Por eso, aseguró que el país está siendo dirigido por los políticos que destacan por sus incumplimientos. A Colombia las gobiernan personas que nunca han recibido responsabilidades, desde no criar a sus hijos hasta llegar tarde a todas las citas. No saben administrar ni racionalizar los recursos, planificar ni cumplir objetivos. Cadesen de la más mínima noción sobre gestión o priorización. No saben que hacerse un correo de rebote. Han demostrado que no tienen la menor idea de cómo gobernar. Y mientras tanto, el país se desmorona a pedazos, aseveró Massini en X. A las palabras del comunicador se unió la ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que enlistó otros problemas que tendría el gobierno Petro, como la descalificación de la institucionalidad. El apoyo a dictaduras que cometen crímenes de lesa humanidad. El derroche dinero y las críticas a los empresarios. Y la misma constitución política. La vicepresidenta Plasia Martes volvió a referirse a lo sucedido indicando que respeta al Congreso de la República, pero que está dispuesta a alzar su voz siempre que sea necesario, cuestionando los comentarios que han surgido en contra de los integrantes del Ministerio de la Ciudad, en los que se les pide que cumplan con sus funciones. No es justo que diga trabajen vagos, a quienes les sirve con esfuerzo y compromiso al país. En ningún caso se debe permitir la estigmatización de servidores públicos, menos ahora que se garantiza más participación de las mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, LGBTIQ+, y población étnica que quieren aportar a la construcción del país. Preciso.